La Asociación de Productores de Cacao ha realizado una importante capacitación a los productores de cacao del sector Guapinol, municipio de Tocoa, en este departamento de Colón. Las escuelas de campo este día llegaron con el propósito de enseñar el proceso de preparación de abono y así los cacaboteros de este sector puedan tener una mejor calidad y un mejor rendimiento en la producción de este producto. Los productores de cacao mostraron anuencia al proceso de... ...sulfatos u otros elementos que ellos generalmente consiguen, nosotros los mandamos a comprar ya esos sulfatos a ellos, a Marcal a La Paz, la empresa se llama Conza. Entonces, la idea, como les digo, en la siguiente reunión, que va a andar entre la semana del 5 al 9 de octubre, o sea, de esta semana que viene a la otra, vamos a empezar a preparar estos abonos. Nosotros ya en la parte allá del vivero, en Zamora, ya tenemos ahí lo que son los M&M sólidos y M&M líquidos, para que de esas dos fuentes nosotros ya podamos partir a producir cualquier otro tipo de abonos, tanto abonos sólidos como bocachi, compostera, lombricompost, como para hacer violes o cualquier otro sulfato. Entonces, entre esa semana del 5 al 9 nos vamos a convocarlos. Ustedes están sabidos que hay dos grupos de productores para que la aglomeración no sea tanto, está tanto el grupo de Aminta como el grupo de Hélder. Entonces, un día voy a llevar al grupo de Hélder, voy a preparar ciertos abonos, el siguiente día va a ir el grupo de ustedes con Aminta y vamos a preparar los mismos abonos. La idea es que todos los productores y todos los que participamos en las escuelas de campo, aprendamos lo mismo, aprendamos a prepararlo. ¿Para qué y cuál va a ser el beneficio de esto? Porque estas capacitaciones que nosotros vamos a dar allá y esta teoría que les explicamos de cómo sucede, para qué es, cuál es el beneficio, es porque el punto final de nosotros, el punto final de nosotros es que ustedes aprendan a hacer sus propios abonos. Nosotros vamos a tener abonos disponibles como ASOPRO. Como ASOPRO vamos a tener abonos disponibles, pero ya es a un precio. Pero si usted tiene toda su materia prima en su lugar y usted aprende a cómo hacerlo, les aseguro que mil veces mejor lo van a hacer ustedes en su zona, van a tener su producto ya en su puesto y no van a tener necesidad de ir allá. ¿Me entiendes? Nosotros siempre por X, Y razón y por todo y todo, tenemos que tener allá elaborados porque siempre va a haber una persona que no se dio abasto o el tiempo no le dio para preparar su abono y nos va a ir a comprar. ¿Me entiendes? Y siempre va a ser parte de ASOPRO, como les digo. Pero la idea fundamental de esto es para que ustedes puedan aprender a elaborar sus propios abonos. Puedan aprender a elaborar sus propios abonos. Esta empresa CONSA, en la que estuvimos sacando estos diplomados, que trabaja bastante con lo orgánico, ellos tienen, ellos tienen un folleto. Ellos tienen un folleto donde en ese folleto aparecen todos los productos o subproductos que ellos elaboran. Como les expliqué, bocachis, compostera, lombricompost, violes, todos los subproductos y ahí le deriva. Humos, esa materia orgánica y todo ese equipamiento que ya les mencioné, nosotros ocupamos materia gris. ¿A qué me puedo decir? Si has escuchado el término materia gris. Cabe mencionar que la Asociación de Productores de Cacao está en constante capacitación a los productores de este rubro, especialmente en este sector del departamento de Colón, en los altos de la montaña de Tocoa, del sector Huapindol, y que sin duda alguna vendrá a mejorar la calidad del producto y el rendimiento de él. Gracias. 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 Gracias.